La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha acordado limitar la presentación de mociones en los plenos a una por grupo político con representación municipal. Esta medida, que entrará en vigor hoy mismo en el Pleno Ordinario de Mayo, viene motivada por la necesidad de que los plenos se dediquen prioritariamente a asuntos propios de la ciudad. Lo que se pretende conseguir con estos cambios es con unos mayores niveles de eficacia en la resolución de los problemas que afectan a los vecinos de San Sebastián de los Reyes y una mayor coherencia en relación con las competencias y cometidos que tiene asignado el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, su corporación, su gobierno y su pleno. Y es que de las 30 mociones presentadas en los últimos seis meses, la mitad consistían en aspectos supramunicipales, trayendo al orden del día de los plenos de Sanse asuntos de ámbito regional, nacional e internacional, para los que el Ayuntamiento no tiene competencias. Estamos en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y nuestra principal prioridad y objetivo es la resolución de los problemas de San Sebastián de los Reyes. Creo que eso conllevará una mayor eficacia y una mayor capacidad resolutiva de los representantes municipales. En cualquier caso, señala el alcalde Narciso Romero, esta limitación de las mociones a una por grupo político no les privará de la posibilidad de preguntar, criticar o interpelar al gobierno, ya que para hacerlo cuentan con otras herramientas. Los grupos mantienen la posibilidad de formular cuantas preguntas y ruegos tengan por conveniente. Por lo tanto, si los grupos municipales desean plantear cualquier tipo de cuestión referente a los problemas de la ciudad, no tienen ahí ningún tipo de limitación. Con esta decisión, San Sebastián de los Reyes equipara el funcionamiento de sus plenos municipales a los del Ayuntamiento de Madrid, que permite como máximo seis iniciativas por cada grupo, entre las que se incluyen proposiciones, preguntas, interpelaciones, comparecencias, declaraciones institucionales y mociones de urgencia.